¡Hola Crayoli chicos! En este video vamos a escapar de un gatito con la lengüita de fuera. Así es, como lo escuchan. La verdad es que no lo veo ahorita, pero por ahí debe de venir el gatito. Chicos, perdón por interrumpir el video, pero antes de continuar les quiero dar una noticia. Acabo de crear un nuevo canal. Así es, como lo escucharon, un nuevo canal. Así que, si eres valiente y no te dan miedo las cosas de terror, ve a verlo que vamos a tener cosas de terror. Tal vez no siempre hay cosas de terror, pero si quieres ir a checarlo, está bien. Voy a empezar subiendo videos, así que pueden suscribirse también que me ayudarán bastante y espero les guste. Todavía no sé si dejarlo como Andy o ponerlo como AndyJuega, así que ponme en los comentarios qué nombre te gusta más. Y sin más que decir, continuemos. Y vean, estamos vestidos de ratón, porque a los gatos les encanta perseguir a los ratoncitos. No tengo mi vestidito de cupido, chicos, pero todavía tengo mis alitas y mi arco de cupido, chicos. Porque todavía estamos en febrero, todavía se siente el amor en el aire, ¿verdad? Así que, vamos a ver qué podemos hacer con esta llave. Tenemos que encontrar 12 esqueletitos de pescaditos, chicos, ¿ok? A ver, ¿qué es esto? ¿No lo puedo agarrar? Ok, no. Pero tengo una llave aquí, ¿ok? Una llave amarilla, una llave amarilla. Ok, ¿y este lo puedo agarrar? ¿Tampoco lo puedo agarrar? Pensé que sí. Podría agarrarlo, pero no. Ah, ok, 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 ok. Miren, aquí está la azul. Ok. Esto no se puede agarrar. ¡Miren, ahí está el gatito! ¡Qué bonito gatito! Oiga, pero no lo veo. ¿Y este? Uno, uno. ¿Y esos rasguños? Oh, Dios mío. ¿Hola, amiga? ¿Será una seguidora? No sé. Siempre que alguien se me acerca, pienso que es un seguidor. Pero quién sabe, la verdad, ¿eh? ¿Hola, gatito? Oigan, no lo hemos visto, ¿eh? Pero la verdad es que qué bien. Porque me da un poquito de miedo el gatito ese. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Miren, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a verlo, chicos. Oigan, pero esperen. Esta es la llave amarilla. A ver. ¡Sí, esa es la llave amarilla! Ok, ¿qué pasa si me salgo? ¡Ay, no! Tengo que salir ya por allá. Ok, bueno. Ahorita vamos a ver al gatito con la lengua de afuera, ¿ok? Miren, esta es la comida de gatito. Son como croquetitas para gatito, ¿no? Ajá, son croquetitas para gatito. Así que vamos, vamos. Con mucho cuidado. Y ya vemos un pescadito ahí. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? ¿Aquí? Ok, perfecto. Ahí está. Ok, ya tenemos un pescadito por aquí, chicos. Bueno, un esqueletito. Llevamos uno de 12. Así que vamos muy, muy bien. Y aquí está la llave azul. La agarramos. Ahora sí. ¿Me tengo que regresar? No puede ser. Ahora me tengo que regresar. Ok, no pasa nada. Pero si me caigo van a ver, ¿eh? Vengan, pero no puedo. Ay, no. Creo que me tengo que lanzar. Creo, no. Creo que me voy a tener que lanzar, chicos, ¿eh? Creo que sí. Pero vamos a intentar irnos de regreso, ¿ok? Solo por si acaso. Por si las moscas. Vamos a intentar. A ver. Ah, no. Sí, sí. Sí tenía que regresarme. Pensé que me tenía que aventar. Pero no. Ya vimos que no. Ok. Hola. Gatito, soy un ratoncito. ¿Compasen los ratoncitos? Algo así, ¿no? Creo. Ok. Ah, miren. Aquí está el número cuatro y es azul. Creo que vamos a tener que recordar el color. ¿A qué color corresponde el número? Por ejemplo, el número uno es amarillo. El cuatro es azul. Ah, si vemos otro, pues vamos a tener que recordarlo. Así que ayúdenme recordando, chicos, ¿ok? Ayúdenme recordando. El uno es amarillo. Y el cuatro es azul. Vamos a ver si encontramos más por acá. Uh, ¿y esto? ¿Qué dice aquí? Miren, esta es la puerta roja. ¿Qué dice aquí? Blow this up. Ok. Tenemos que poner como que una bombita o algo para quitar estas piedras. ¿Ok? El dos es rojo. Chicos, el dos es rojo. Uno amarillo. Uno amarillo. Dos rojo. ¿Y qué? ¿Qué? El azul es el cuatro. Ok. Tengo que romper ahora eso ahí. Pero no sé. Tenemos que encontrar la puerta azul, chicos. Vamos a encontrar la puerta azul. A ver. Abran bien los ojos para la puerta azul, ¿eh? Ah, otro pescadito. Otro pescadito. Dame, dame pescadito. ¿Pero cómo puedo? Ay, no. Tenemos que quitar el fuego. Tenemos que apagar el fuego para poder agarrar el pescadito. Pues sí, Andisita. ¿Cómo vas a meter la mano al fuego? Eso te va a doler bastante. No, no, no. Eso no se hace. Tenemos que apagar el fuego primero. Ah. ¿Y esto? Es. Esto está enorme, ¿eh? ¿Por qué está enorme esto? ¿Y qué es esto? ¡Ah! Aquí se tienen que poner los pescaditos. ¿O no? Ahí puse uno. ¿Por qué no me deja poner el otro? Ah, qué extraño. De seguro... No entiendo, chicos. No, este es el blanco. A ver. No sé por qué. Solo pude poner un pescadito ahí, chicos. Pero a ver. Vamos a buscar entonces la puerta azul. Y tengo miedo de encontrarme al gatito, ¿eh? Que siento que está medio difícil encontrarnos al gatito. ¡Oh! Aquí está. Amarillo, rojo y azul. Todavía no tenemos el tres. Todavía no tenemos el tres. ¡Ahí está! Chicos, chicos. ¡Ahí está el gato! ¡Ahí está el gato! ¡La persigue! ¿Cómo que miau? ¿Cómo que miau? Me dijo. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ay, chicos! Pensé que... Escúchelo. Está maullando. Está haciendo miau. ¡Oh! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Miau! ¡Qué, chicos! Dice miau. ¡Miau! Y después dice miau. ¡Qué clase de gatito! Dice miau. ¡Qué miedo, eh! ¿Ese sí lo puedo agarrar? ¿Ese tampoco lo puedo agarrar? Ah, qué extraño. ¡Ay, no puede ser! Aquí viene. Aquí viene. Me voy a esconder aquí. Me voy a esconder aquí. Me voy a esconder aquí. Vamos, Andesita. Vamos, Andesita. Vamos, Andesita. ¡Corre! ¡Ah! Chicos. Aquí está la cosa que necesitamos agarrar para hacer volar las piedritas. ¿Se acuerdan? Ok, a ver. Ok. No hay moros en la costa. Vámonos. Vámonos. No hay moros en la costa, chicos. No hay moros en la costa. Tenemos que ir hacia la izquierda. Hola. Ok. Nada por aquí. Nada por allá. Hola. Gatito, por favor. Gatito, no me hagas nada. ¿Por qué? ¿Por qué se me puso rojo? ¿Por qué se me puso rojo? Ok, ok, ok. No, vamos bien, vamos bien. Ah, ok. Esa es la Saison, chicos. Aquí estamos a salvo. Aquí estamos a salvo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, tengo muchos nervios, ¿eh? Tengo muchos nervios, la verdad, ¿eh? Ay, ahí está la puerta azul. Vamos a entrar a la puerta azul. Vamos, vamos, vamos a entrar. Hola, amiga. Adiós, amiga. A ver, ¿qué hay aquí? Hola. ¿Y esto? Oh, lechita. A los gatos les gusta tomar lechita. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo sé, la verdad. Ya tenemos otro pescadito. Otro pescadito. Cuidado y no toques la lechita, Andesita, ¿eh? Porque si no, vas a perder y no quieres perder. Ya tenemos la llave roja, chicos. No te caigas. Ya tenemos la llave roja. Así que podemos encontrar la puerta roja o volar en pedazos las piedritas. Lo que venga primero, ¿vale? A ver, vamos a irnos al otro lado de la safe zone, de la zona segura, ¿ok? Vamos. Vamos, bien. Allí está el gatito. Ya lo vieron. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el gatito. Gatito, por favor, miau. 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 Pero es que no entiendo por qué dice miau, miau. Y después miau, miau. Soy un gato. Me llamo Rogelio. ¿Se imaginan? Ay, aquí hay un pececito. Un pescadito. ¿Se imaginan que se llame Rogelio? Chicos, una pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre el pez y el pescado? ¿No? Si es que no la saben, se las digo. El pez es el que todavía está en el mar nadando por ahí con sus amiguitos. Y el pescado es ya cuando los pescadores, pues sí, ¿no? Los humanos pescan el pescado. Pues sí, ¿no? Por eso se dice pescado. Porque ya está pescado. Y ya no está en el mar, chicos. Ese es el pescado. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hello. Ok. Por aquí puede estar la puerta roja. Yo lo creo. Yo creo que por aquí debe de estar la puerta roja. Creo que sí. Aquí está. Vamos a volar esto en pedacitos. A ver. Aquí lo tengo. No puede ser. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me espantó! ¡Ay! ¡Me espantó, eh! ¡Me espantó! ¡Con esto apagamos el fuego! ¿Dónde estaba el fuego? ¿Ya se me olvidó? Creo que por acá. ¡Ay, chicos! No sé. Pero, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Leandro de Chile, a Benjamín Álvarez de Argentina, a Renata Gómez también de Chile y también de Argentina a Candela con este dibujito que me hizo. Muchísimas gracias, Candela. Y a ustedes muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise... Ahí está el gatito. Cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Así que, chicos, muchísimas, muchísimas gracias, eh. Que ya casi llegamos al millón de suscriptores. Así que si no te has suscrito, por favor, suscríbete porque en verdad que voy a ponerme toda loca de felicidad, eh. Porque... ¿Un millón? No puedo creerlo. No puedo creerlo. De pensarlo me pone tan feliz. A ver, aquí qué hago, eh. Aquí qué hago. Estoy encerrada, pero tenemos que armar este rompecabezas. Ok. Ah, no. Solo están volteadas las figuras. Ok. A ver, vamos a desvoltearlas, ¿no? A voltearlas otra vez. A ver, la lengüita va así. Esto igual está al revés. Ahí está bien. Esta es una orejita, la orejita derecha del gatito. Ahí está bien. Esta es la cabecita. Esta es la cabecita. Ahí está. Perfecto. Esta es la otra orejita. El cachetito. Otro cachetito. Ah, bueno, no. Ese es su cuello. Y... ¡Perfecto! Qué bonito gatito, eh. Qué bonito gatito, la verdad. ¿Otro? Ok. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué es esto? Ah, vamos a tener que... Ok. Ah, pues es el logo del juego, ¿no? Escape bleh. Escape bleh cat. O sea, como bleh. 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 Porque así se lee bleh. 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 Como si estuviera haciendo bleh el gatito. Porque así está haciendo bleh. ¿Hola? Agarra este crowbar antes de irte. Ok. Yo lo agarro. Muchas gracias. Y tenemos otro pescadito por aquí. Oh, no. Ahora es la cara del gatito, pero con los ojos rojos. Qué miedo. Qué miedo, la verdad, eh. A ver. Gatito con los ojos rojos. Ay, casi me confundo. Ahí está. Miren. Miren cómo va quedando. Está un poquito tenebrosito, eh. Oh, no, gatito, eh. Oh, ok. Pasamos muy bien todo, eh. Y ahora ya tenemos la llave morada. Creo que sí es la llave morada. Ok, a ver. Vamos a escapar. ¡Nium! Y justo nos mandan aquí. A donde debemos de estar. Porque aquí agarramos este crowbar. Y creo que le tenemos que pegar, ¿no? ¡Pah! Ahí está. Perfecto. Ahora sí tenemos la llave morada. A ver. Ahí está. Ahora podemos entrar a esta puerta. A ver. Hola. Soy andisita. Oh, wow. Ok. Muy genial, la verdad, eh. Muy genial, muy genial. Ok, vamos a... Cuidado. Cuidado. Ok. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Ah, miren, otro pescadito. Ay, pues estas son las casitas. Bueno, no son casitas. Son como juguetes para gato. Para que se suban, escalen. Para que rasquen con sus garritas. Y así. Ok, ok. Puede que me caiga aquí, pero vamos a hacer todo lo posible por no caernos, ¿vale? Una, dos y... ¡Pup! Una, dos y... ¡Pup! Otra... ¡Pup! ¡Listo! Oigan, ¿y esta? ¡Ah! Es la puerta color cian, chicos. Como... Como los de Rainbow Friends. Puerta color cian. Ok. No me acuerdo haber visto esa puerta, la verdad, eh. Así que... Abran bien los ojos, chicos, para que me ayuden a encontrarla, eh. Porque... ¡Eh! Porque... Porque... Sí, sí, sí. Está un poquito difícil. Escuché que el gatito me dijo... ¡Meow! ¿Dónde está el gatito? Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Un poquito de miedo. Ok. Vámonos para acá. Por si está ahí atrás. Vamos a buscar la puerta cian, chicos. ¡Ay! No, esperen. Acá está el fuego. Acá estaba el fuego. Y debemos de apagar el fuego, ¿verdad? Yo pensé que lo íbamos a apagar con un extintor. No con agua. Creo que es mejor con un extintor. No con agua. Pero... Está bien. Vamos a... Aventarle el balde. ¿Ok? ¿Listos? Una, dos y... ¡Piu! Ahí está. Ahora sí. Agarramos el pescadito. Ya tenemos seis, chicos. Nos hacen falta otros seis. ¿Ok? A ver. Bueno, ya dejamos uno, de hecho. A ver. ¿Será que puedo irlo a dejar aquí? Ok. Lo dejamos aquí. 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 Ok. Nos hacen falta seis, chicos. Porque seis más seis igual a doce. ¿Vieron al gato? Ahí estaba. Acaba de pasar al lado de mí el gatito. Gatito, oye. Oye, gatito. Gatito. Gatitito. Por favor. No me haga daño, gatito. No me haga daño. Mishi, mishi, mishi. Te acaricio la pancita, si quieres. Mishi, 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 mishi. Pero no me hagas nada. Rompe este vidrio. ¿Pero cómo lo rompo? Supongo que necesitamos encontrar ahora un martillo. ¿No? Creo que sí. Un martillo tenemos que encontrar. Ah, no. Aquí está la cosa de esa que ya habíamos agarrado. Ok. Ok. Vamos para acá a seguir buscando, chicos. A ver. Abran bien los ojitos, ¿eh? Que vamos a buscar. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puso rojo? Ok. Ok. ¡Otro pescadito! ¡Y allí está la puerta! ¿Qué hacían? Ok, chicos. El número 3 es color verde. Acuérdense. Verde. Color green. Como el de Rainbow Friends. Green. Ok. 3 color verde. Para regresar allá y poner el color verde. A ver. ¿Se acuerdan de los colores? ¿De qué color iba cada número? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. El 1 era amarillo. El 2 era rojo. Ahorita vemos que el 3 es verde. Y el 4 es azul. Así que está bien trabajar la memoria, ¿eh? Para que siempre nos acordemos de las cosas. ¿Se imaginan poder aprender todo y que jamás se te olvidé? Qué genial, ¿no? Seríamos los mejores en la escuela. ¡Ahí viene el gato! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Ay, Dios mío, Andisita, eh! Oye, no me había dado cuenta que estás peloncita, ¿eh? Estás calvo, Andisita. Pero está bien. Ya saben que calvos nos vemos geniales. Y aparte hace calorcito, ¿no? No está mal andar sin pelo una vez en cuando. Ok. Gatito, ¿esto es agua? Esto es agua. Ok, pero creo que me tengo que venir para acá porque me va a llevar el agua. Ajá. Ok, ok. Entonces no tenemos que caernos ahí. Porque si nos caemos ahí, ahí ya no podemos subir. Así que hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos. ¡Vamos! ¡Cuidado! Salten, salten. ¿Qué? ¿Aquí tengo que saltar hasta allá? No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! Está difícil. ¿Ahora cómo voy a regresar si todo está para allá? No puede ser. Ok. Ya tenemos la llave verde. ¡Find the green door to use the green key to open it! Encuentra la puerta verde para usar la llave verde para abrirla. Ok. Está bien. I will. Lo haré. A ver. Una, dos y... ¡Cuidado, Nesita! Oigan. ¡Qué pro soy, eh! Pensé que iba a perder. La verdad que ustedes me dan mucha suerte, ¿eh, chicos? Me dan mucha suerte, ¿eh? A ver. Ah, ok. Espero que salga y que no esté el gatito... ¡Bleh! Ay, porque la verdad me va a dar un poquito de miedo, ¿eh? ¿Listos? Una, dos y... ¡Hola, gatito! Gatito, bleh. ¿No estás por ahí? Ok, perfecto. Vamos a buscar la puerta verde entonces, chicos. Vale. Puerta verde. ¿Qué es esto? ¿Qué pintura es esta? Ah, es una casita, una mujer y una niña. Ok. ¡Hola! Puerta verde. Puerta verde. Vamos a entrar aquí a ver si hay algo que nos pueda servir. No. Pero... Ah, miren. Aquí está la zona segura. Ok. Ok. Vamos a ir a lo de los colores, chicos. ¿Ok? Vamos a ir a lo de los colores. Pero, uy. Pero cuidado porque por aquí debe de estar el gatito bleh. A ver, con cuidadito. ¡Hola, gatito! Gatito, te voy a acariciar la pancita. Mishi, 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 mishi. No, no. Ay, pero ¿por qué se pone rojo? Es que se acerca el gatito pero está en otro lado, ¿saben? Gatito. Gatito. ¿No es por acá? No me acuerdo por dónde era, chicos. No, no es por acá. Es hacia acá. Ok, vamos, vamos. Ya casi lo encontramos. Ya casi lo encontramos. Gatito bleh. Gatito bleh. Ok. Ok. Hola. Buena tarde. Buena tarde. Señor gatito. Vengo a acariciarlo. La cabecita y la pancita. Creo que es aquí, ¿eh? Aquí es. Ok. Verde, chicos. ¿Eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué se puso así? Verde. ¡Oh! Ya tenemos otro pescadito. ¿Qué? ¿Sólo había un pescadito aquí? ¿En serio? Ok. Vamos a ir a dejar los nuevos pescaditos que tenemos, chicos. Que son como dos, dos más, tal vez, ¿no? Creo que son como dos, dos más. A ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, dos más porque teníamos seis. Y ahorita tenemos ocho. Seis más dos, ocho. Ok. Y ponemos pescadito. Y ponemos pescadito. Nos falta poquito, chicos. Vamos a encontrar ahora la puerta verde. Así que presten mucha atención, chicos, ¿vale? Presten mucha atención. Abran sus ojitos y busquen la puerta verde. Y si la ven, gritenme. ¡Dicita! ¡Ahí está, Dicita! No la ves. Ahí está, Dicita. Y en la puerta verde supongo que... Aquí está. Vamos a encontrar un martillo para romper este vidrio. ¡Ahí viene el gato! ¡Ahí viene el gato! ¡Ahí viene! No puede ser. Ahí viene el gato. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Ay, chicos! ¿Por qué siempre me pasa eso? ¿Por qué siempre me pasa eso? Ok. Vamos. Vamos. No me voy a caer, ¿verdad? Ni siquiera puedo saltar. Espero no caerme. Ok. Perfecto. Ah, ¿izquierda o derecha? Ah, a ver. ¿Izquierda? ¿Hola? ¿Hola? Creo que no hay nada por aquí. ¡Ay, no! Es como un laberinto. ¡No! ¡No! Ok, no. Vámonos a la derecha. Ok. Ok, 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 ok. Vámonos hacia allá. Perfecto. Acá debe de estar la salida. ¿Hola? ¡Hola! ¿Martillo? A ver. Ok, cuidadito. No nos caigamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, hola. ¡Martillo! Encontrabas el martillo. Y otro pescadito. Otro pescadito. Listo, listo. Ahora sí. Vamos a ir a romper el cristal. Pium, pum. Y ahí viene el... Ah, no. Pensé que ahí venía el gatito. ¡Toma! ¡Toma! Encuentra tres tablitas que aparecen. ¿Para qué? No leí. Ok, ya tenemos la puerta rosa. O sea, tres tablitas. O sea, ¿puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¿Y por qué estoy aquí viva? ¿Si me caí? Pero no leí qué decía. ¡No! Solo decía, encuentra tres tablitas que aparecen. Pero ya no leí lo demás. ¿Que aparecen en dónde? ¡No, no vi! ¡No! Chicos, ¿qué decía? No sé qué... ¡Ah! ¡El gato! ¡Ahí viene! ¡Miramos para ti! ¡Ay, chicos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Ok, yo quiero... ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Aquí está la tablita! ¡Aquí está una tablita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios, chicos! ¡Hasta calor me dio, eh! Se los juro. ¡Hasta calor me dio de los nervios! Ok. ¡Vamos bien! Casi me come el gato, pero no se preocupen, ¿eh? Que está todo normal por acá. Ya tenemos una tablita. Ya tenemos una tablita. Ya vi. Sí, sí aparecen las tablitas donde sea. Así que... ¡Ay, aquí está el gato! ¡Hasta para allá! ¡Ay! Necesitamos encontrar dos tablitas más, ¿ok? ¡Dos, dos tablitas más! ¿Hacia dónde se fue el gato? Ya ni me di cuenta. ¡Oh, Dios mío! Ok, vámonos para acá. Por si están las tablitas por acá, ¿ok? Es que casi no se ve, chicos, ¿eh? Sí está un poquito oscuro, la verdad, ¿eh? La verdad, la verdad sí está un poquito oscuro. A ver... ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pontan la tablita! ¡Buenas tardes! ¡Aquí hay otra! ¡Bravo! ¡Listo! Tenemos dos tablitas. Falta una, chicos. Solo falta una. Para poder entrar a la puerta rosa. Rosita. Rosita fresita. ¿Ok? Que la verdad es que no sé si sea la última puerta. No sé si falta otra puerta, ¿saben? Ok, a ver. ¡Tablita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, aquí viene el gatito! ¡Miau para ti! ¡Ah, ya va! ¡Ah, ya se va, ya se va, ya se va! ¡Ahí están, miren, chicos! ¡Aquí está! ¿Ya? ¿A dónde se fue? Ahí está, por ahí está. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espantó! Pero no, no, no. Ya se fue, ya se fue. ¡Tablita! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Tablita! A ver. Por si acaso, por aquí no hay nada. Ok. Ok. Vamos a ir poniendo las dos tablitas que tenemos, ¿vale? Ok. Les vamos a poner aquí. Ok. Lista, Andisita. Una, dos y... ¡Casi me caigo! ¿Vieron? ¡Casi me caigo! No puede ser, Andisita. No hagas esto. No me espantes de esa manera, ¿eh? No me espantes de esa manera. Sé más cuidadosa. Ok. A ver. Vamos a buscar la última tablita. Vamos, chicos. Vamos, que sí se puede. Vamos, chicos. Que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y yo corriendo. Ah, vamos a ver si de pura casualidad está aquí. Nope. No está. Ok. Perfecto. Digo, no está de más revisar, ¿verdad, chicos? Vamos a revisar si está por aquí. No se ve por acá, pero vamos a pasar por aquí. Vale. Ok. Ok. No hay nada por aquí. No hay nada por acá. Todo está muy bien. ¿Qué es eso? Ah, no. Eso no es. Ah, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuidado. ¡Ah, aquí está! Aquí está la otra tableta. Ahora sí. Ahora sí soy invencible, ¿eh, gatito? Ven para acá. Ven para acá, gatito. Ven para acá. Pú, chica, pú, 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 chica, pú. A ver. ¿Y para dónde me voy? ¿Para dónde voy ahora? De regreso. De regreso. Ah, escuché como algo raro. Ok. Pasamos por aquí. Ok. Pasamos por aquí. Ahí está. Y hacia acá está. Ay, me pude haber ido. No puede ser. Me pude haber ido por ahí. Ay, Dios mío, Andesita, ¿eh? Ay, Andesita. Andesirri. La Andesirri. A ver, hola. Ok, vamos a subir. Listo. Vamos a subir. Y vamos a poder entrar a la puerta rosa. Ahora sí, chicos. A ver. Y pon la tablita, pon la tablita. Ahí está. ¡Otro pescadito! Y nos hace falta dos pescaditos más, chicos. Y vamos a entrar a la puerta rosa. Dije roja. Rosa. Puerta rosa. Oh, no. No me digas que tengo que ver cuál sí y cuál no. A ver. No puedo creer que de volar no tenga el poder. Y los cielos cruzar. ¡No! Ok. Al parecer no pierdo. Como un ave volar. Y volar. Ok, ok. Amarillo, azul, pescadito y rojo. ¡Ah! ¡Bravo! Ok. Ok. Tenemos que unlock the orange door. Tenemos que... ¿Cómo se dice unlock? Desabro... No, no. Desabro... Tenemos que quitarle el candado a esta puerta. Ok. Ok. Está bien. Oigan, pero me... ¡Ah! El pescadito final, chicos. No puedo creerlo. El pescadito final. ¿Y si pierdo? ¡No! Tenemos que mantener el equilibrio aquí. A ver. ¡No! ¡No puedo! Vamos, Andesita. ¡Vamos! Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. No puedo ir rápido, ¿eh? En el celular, chicos. Si ustedes lo hacen, díganme en los comentarios. Si ustedes hacen este juego, que se los voy a dejar abajo en la descripción. Este... Es más difícil controlar el personaje de Roblox con el celular. O sea, con un celular. Es mucho más difícil. No sé cómo ustedes lo pueden hacer. Son tan buenos. Ok. Encontraste los doce pescaditos. Tienes que ponerlos en el pedestal de pescaditos. Donde está la... El platón para que el gatito coma. Ahí tenemos que ponerlo. Así que vamos, chicos. Van a ver que no me voy a caer. ¡Oh, su! ¡Oh, su! ¡Oh, su! ¡Cuidado, Andesita! ¡Ah! 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 ¡Lo hicimos bien! ¡De regreso! Ahora sí. Ahora sí, chicos. Vamos a buscar el platón. El platón, platón, platito. Pero ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Por acá, no? ¿Es ahí? Creo que es ahí. ¡Ah! ¡Aquí está! Ok. Ok. Perfecto. Listo, chicos. Faltan dos. Dos más, ¿no? Dos más. Tres, 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 tres. Cuatro. Cuatro. Leche, leche. Me están sirviendo lechita. ¡Oh! Muchas gracias. A mí me gusta mucho tomar leche, la verdad. La llave blanca. La llave suprema. Suprema, suprema, suprema. La llave. La llave que va a abrir la última puerta del reto. Miren, ¿puedo nadar aquí? Esta va a ser mi alberca. Esta va a ser mi alberquita, chicos. Perfecto. A ver, vamos. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Ok. Ok. ¡Listos! No sé qué vaya a pasar, ¿eh? La verdad no sé. Yo digo que algo bueno, ¿no? Debe de ser algo bueno. Vamos a abrir la puerta. ¡Oh! ¿Qué pasó, Andesita? ¿Qué estás viendo, Andesita? ¡Oh! ¡Oh! La salida. ¡Qué bonita salida! ¡Corre, Andesita! ¡Corre! ¡Qué bonita salida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre, Andesita! ¡No! ¡No! ¡Por favor, gatito! ¡Bleh! ¡Gatito! ¡Bleh! ¡Oh! ¡Le va a dar un pescadito! ¡Mishi, mishi, mishi! ¡Toma! ¡Toma, mishi, mishi, mishi! ¡Se puso feliz! ¡Se puso feliz! ¡Se puso feliz! ¡Se puso feliz! ¡Hermosa! ¡Corre, Andesita! ¡Huye por tu vida! Bueno, no. El gatito ya es bueno, ¿no? Quiero creer que el gatito es bueno. Le dimos un pescadito y se puso feliz a comérselo. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau!